No, me cago en la puta Eh, estamos en directo andando para la Supercon Estamos cosplayadas y la gente nos está mirando con cara de locos Como diciendo, WTF Claro Que, que, que diantres, ¿de dónde ha salido esta gente? Por ti no hay nada con esa, tú me dirás Bueno, es entretenido, si la gente es aburrida no es mi problema Nos queda un buen tocho para llegar unos 15 minutos y hace un calor del carajo Que hace un calor del carajo Nos dirigimos a reclutar otro miembro para ir a la Supercon Quizás os parecerá conocido Y después, cuando lo reclutemos, nos dirigiremos directamente a comprar la entrada Bueno, aquí podemos observar al miembro reclutado ¿Quieres saludar? Eh, que va a quedar todavía, la fama todavía no... Bueno, estamos aquí con un reportaje, luego seguimos Aquí estamos viendo la entrada, esto está un poquito vacío, como podéis observar Hay veces que había mucha más gente y... Ahí venía lo único de cosplay Y está, y es sábado y está vacío ¿Cómo coño va a ser eso, chicos? ¿Qué? Opinaos, joder, opinad, ¿qué os parece esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es una bollina emocional, coño, la puta madre Ahí venía lo único de cosplay, que mejor será que nos vayamos antes Bueno, nos disponemos a comprar la entrada, ahora seguimos con el... Esta es la entrada Un día 5 euros, personalmente me parece muy caro Y ahora nos dispondremos a entrar A ver qué tal ¿Qué os parece a vosotros? Un robo Una boñera Mojonal No, no, una mierda Hemos entrado, por fin Y aquí vemos gente Aquí no vemos ni Dios Muy poca gente, yo creo que somos las únicas que... de las pocas Ahí vemos otra chavala Mira, podrías haber visto si no estamos llamando la atención tanto tiempo ¿Quieres hacerte una foto con tu femelita? Venga, voy a grabar como todo cerca de tu femelita No, primero, soy un tibet Y eso, es un Picasso, joder Da igual, pero el color es el mismo ¡Mono cromático, monocromático! Mira, es un Super Mario, es un Super Mario ¡Otra, venga, vamos para allá! Bueno Nos encontramos dentro Vamos a empezar a mirar ahora las cosas una a una Mmm, hay muy poca gente de cosplay Pero, bueno Vamos a ir mirando a ver qué hay ¿La consigna hay que pagar? No, gracias No queremos pagar más dinero del que nos han sugirado Esto será un punto de información, no Vamos a mirar las tiendas Y las... ¿Cuál? De mojón, no sé ¡Ah, una bella! Es que yo le hice una cara de mojón Vamos a mirar las tiendas Mira un poco Es que no sé por qué al grabar se ve más lejos Es una cosa súper rara Ni iba a entender un carajo Aquí están los torneos y todo Y aquí están los huevos de carca ¡Qué jaleo! ¡Joder! ¡Bee! Probando, probando Y estamos grabando Aquí estamos viendo los dibujos que han hecho Desde la pared o no sé O la que ha hecho la cuargería actuales Bueno, para pagar para ver esto No, la verdad es un poquito mierda Y haz una peste Haz probar lo que no se te imagina a nadie Mira, esto es muy gracioso Mira que tija original ¿Qué original? ¿Sabes? ¿Qué original? Eso es un extraterrestre ¿Qué? La mirada de Illuminati ¿El qué? ¿Eso qué coño hace el sonido? ¡Miro poro! ¡Qué mono! Eso es lo mejor que han dibujado Me he dicho cómo dibujar algo Si no os importa Ahora, ¿sabéis que me hacía mucha ilusión dibujar? Tienes un puñetero lápiz Tienes punta Y yo en mi casa no he traído sacapuntas Como confiné No he traído bailes de grabaciones Una mierda Bueno, yo tengo un bolígrafo en mi montilla Lo voy a buscar Y voy a intentar pintar algo, ¿vale? Ah, bueno, se paga aquí, joder Ah, pero se ve a la puta mierda Bueno Este dibujito que veis ahí lo hecho Y ahora aquí mi amiga Le está haciendo una chorrada Que veamos que Que hay Este te parece el de Fukurama ¿Eso qué coño es? Bueno, hábete este Vaya, paca, pucinete ¡Mono! ¿Dónde has visto un calvo? Ahí, ¿no lo ves? Un instartable de chaqueta Este será de verdad Es un tío con una calvita Vamos a proseguir A ver qué coño hay Vamos Aquí observamos escenarios Tiendas Una tienda de cortes Y Nos vemos aquí Un individuo un tanto extraño Con algo en la cabeza Que no sabemos qué es La gente de delante Joder, quitaos Vemos una variedad De cosas Como cómics Cosers Aquí continuamos la grabación Os enseñamos más o menos Toda la gente que hay Las tiendas En realidad debería haber más cosplay Pero está un poco escasa la cosa Pero bueno Si puedes decirlo Las unidas de favoritos Somos nosotras Y Este chaval es famoso Próximamente Nuevo famoso En YouTube Bueno Continuamos Ahora Estamos aquí Descansando Yo me voy a comer Una banana Sí, una banana Porque llevamos Por lo menos Dos o tres horas Andando Y cargando una mochila Y estoy agotada Esto es lo que es ¡Pum! Ahora parece estar un poquito más lleno Pero personalmente Las actividades me parecen un poco escasas Hay muy pocas Y estas zonas supuestamente de talleres Y la verdad es que Yo no veo aquí nada Pues bueno Me dispongo a estamparme las bananas Bueno Ya nos hemos ido de la Supercom ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Una puta mierda Ha dejado mucho que desear Termino la frase Una puta mierda Tintando un palo Para lo que cuesta la entrada Y para lo que se hace dentro La verdad Pocas actividades Pocas ni una Y para los torneos hay que pagar Cinco pavos Señores Yo lo que no entiendo ¿Pagar para jugar un juego Que es gratis? Claro Eso juegas en tu casa La verdad Esto es lo que yo no entiendo Y la mitad de la gente Pues como veis Está afuera O se está yendo O es que No hay mucho que hacer Y las tiendas son muy caras Bueno nos disponemos a irnos A tomarnos una cerveza O algo de comida Y nos despedimos De la Supercom Bye bye ¿Quieres decir algo? Sí Tienes que decir Suscribiros Suscribiros a mi canal Bla 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 Y todas esas mierdas Es que Tú no vas a pedir La hoja de reclamaciones Vamos a pedirlo Vamos a pedirlo